Momento de esta hora, 11.22, vamos con el Fiscal General de la República, Tarek William Sá, tiene información importante que ofrecernos a esta hora. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, vengan todos ustedes. El día de hoy el Ministerio Público, en su deber siempre de informar, de comunicar, son acciones que van siempre direccionadas para hacer justicia en diferentes tramas, casos que nuestras competencias así lo señalan. Vamos hoy a hablar de varias circunstancias importantes que ha tenido que tratar el Ministerio Público en las últimas horas, en los últimos días y semanas, empezando obviamente por un tema que fue bastante complicado, controversial para toda la República Bolivariana de Venezuela, como es el tema de la gasolina, la venta ilegal que pudo haberse dado en algunas estaciones en el país. Y obviamente siempre recordar, querido amigo, querida amiga, cuando usted tenga la lamentable circunstancia de sentir la escasez, en este caso de gasolina, de alimentos o de medicina, nunca olvidarla aproximadamente en mil medidas coercitivas que a partir del gobierno de Obama, a partir del año 2013, y que obviamente se acrecentó de manera monstruosa a partir del año 2017, bajo el mandato de Donald Trump, en donde obviamente estas medidas, estas sanciones se han multiplicado. Recuerde siempre que las sanciones a nuestra industria petrolera PDVSA, la prácticamente fanática, criminal, persecución, a cualquier intento del Estado venezolano de comerciar lícitamente nuestra riqueza, que en este caso el petróleo o el oro, es perseguida, sancionada, delictivamente, ilegalmente, por los Estados Unidos, por su gobierno, como ha ocurrido incluso recientemente con unos tanqueros que venían en ese fin. Y que obviamente nosotros hemos ido como Estado venezolano avanzando en relaciones globales, multilaterales, de una diplomacia multipolar que ha dado éxito. En este caso hemos visto el éxito en este sentido con las relaciones con Irán, también un país bloqueado, perseguido por Estados Unidos. Pero quiero recordar esto como preámbulo para abrir este tema, porque es increíble que alguna gente aún todavía, me imagino minoría, entienda que cuando no hay gasolina, cuando hay escasez muchas veces de medicina, de alimento, incluso en plena pandemia, eso ocurre por arte de magia o por culpa de manera prácticamente indiscutible, según pudiera transmitirse por medios globales del gobierno, obviando esto que he dicho. Las sanciones, el bloqueo que Venezuela ha sufrido para colapsar la sociedad venezolana y producir una explosión social que derroque a un gobierno legítimamente constituido. Obviamente hemos resistido todo ello y en medio de eso el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, entiende que no podemos permitir que estando en estas circunstancias que he señalado, algunas personas, mafias, grupos o lo que fuera, quieran aprovecharse de las circunstancias y creer que no van a ser perseguidos o sancionados. En este caso, quiero recordar que uno de los temas que ha tenido repercusión en la población ha sido obviamente el tema de la gasolina, producto del bloqueo que aplica Estados Unidos a Venezuela. Queremos informar en este sentido lo siguiente. Durante los días de cuarentena que han transcurrido, el Ministerio Público ha contabilizado hasta la fecha aproximadamente 100 detenciones de ciudadanos vinculados a hechos de corrupción en estaciones de servicio, ya sea por apropiación o por comercialización ilegal de la gasolina. En este laxo fueron detenidos 58 particulares y 39 funcionarios, la gran mayoría pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana. De estos 97 detenidos, 70 se encuentran en este momento privados de libertad y 27 tienen medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad. Quiero destacar que de conformidad con el artículo 3 de la ley contra la corrupción, los administradores, operadores, vigilantes y demás personal de las estaciones de servicio, a pesar de no ser funcionarios públicos, ejercen una función pública de carácter temporal o permanente y en consecuencia deben ser investigados en base a la mencionada ley contra la corrupción. Quiero destacar a manera de ejemplo un caso en la estación de servicio en el Zulia. El administrador y algunos operadores de la estación servicio palotal en el estado Zulia, de manera conjunta con particulares, se dedicaban a solicitar dinero con el objeto de otorgar privilegio en el suministro de combustible. En esta trama, por ejemplo, es para colocar un caso gráfico, se detuvieron a 13 personas, entre ellos 4 particulares, en el ejercicio de funciones públicas temporales y fueron imputados con los delitos de corrupción propia, contrabando agravado, obtención indebida de bienes y servicios, además de asociación. Igualmente, aparte de este caso que estoy mencionando, quiero destacar también otro hecho importante que fue judicializado por el Ministerio Público, que en este caso fue el tráfico y venta de explosivos. El pasado 1 de junio, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB desmantelaron en Lara un grupo de delincuencia organizada que se dedicaba al hurto y venta de explosivos perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos funcionarios recibieron una denuncia sobre la negociación de unas granadas por parte de un individuo al abordar al señalado, se comprobó que el mismo cargaba consigo una granada fragmentaria. Al ingresar a su hogar, se encontró también una escopeta. Asimismo, en su teléfono, se encontraron mensajes referidos a la negociación de estos explosivos. Con la información recabada, los funcionarios se dirigieron a otra residencia, ubicada en Cabudare, donde resultan aprendidos otros dos hombres y una mujer. Allí se decomisaron otras dos granadas. La mujer detenida informó que había otras granadas en un local comercial ubicado en Biscocú, Estado portuguesa, y que las mismas eran suministradas por su esposo, de nombre Croisset Lucena, junto a dos tenientes del Ejército Nacional Bolivariano, amigos de su esposo. Los funcionarios se trasladaron al local ubicado en Biscocú, y allí localizaron 17 granadas fragmentarias, M26, 20 sistemas de iniciación espoleta de granada de manos, modelo M26, 7 detonadores no eléctricos, 795 gramos de presunta sustancia explosiva, 17,8 metros de cordón detonante, 17,2 metros de mecha de seguridad, así como dos escopetas calibre 12 de un solo cañón. Con estas evidencias, se procedió al día siguiente a la detención de los tres funcionarios involucrados. Al final fueron presentados siete sujetos, Josué Álvarez, Jesús Lucena, Eiquilot Lucena, Taizbel Torres, aparte de los funcionarios Croisset de Jesús Lucena, Viznel Ramón Rodríguez, y Alexis Alberto Gómez. El 5 de junio se realizó la audiencia formal de presentación de los detenidos ante el tribunal de primera instancia estadal en función de control número 7 del estado Lara, y allí se solicitó la declinatoria del presente asunto por no tener el tribunal competencia en la materia. En vista de lo solicitado por el Ministerio Público, la jueza se declaró incompetente en razón de la materia y declinó la competencia a un tribunal con competencia antiterrorismo con sede en Caracas. Finalmente, los detenidos fueron presentados este 9 de junio, siendo acordada la privativa de libertad para todos ellos por los delitos de terrorismo, como asociación, tráfico ilícito de armas y fabricación ilícita de armas. Como podremos observar, el Ministerio Público, más allá de las circunstancias lamentables de la pandemia, el COVID-19, siempre vamos a estar atentos, de guardia en todas las fiscalías superiores, en todas las unidades de atención a la víctima, en todas nuestras sedes del área metropolitana de Caracas, para estar, obviamente, atentos y vigilantes a todas estas circunstancias que puedan ameritar la actuación de nuestros funcionarios. Como, por ejemplo, para terminar ya, el caso polémico, controversial y totalmente, yo diría, inédito en la historia reciente, como es el de DirecTV. la insólita y, yo diría, intempestiva, pero, entre comillas, intempestiva, acción de retirar su señal de nuestro país, a pesar, por cierto, de que, empezando este año 2020, esta empresa, como que ya sabía que tenía que obedecer a las instrucciones que el gobierno estadounidense les dio, para también, aparte de limitar el acceso a la gasolina, a los alimentos, a la medicina, porque ya hasta la Organización de Naciones Unidas ha hecho una importantísima revelación del daño que esto está causando, en este caso, a la población venezolana, este tipo de sanciones, inclusive, en medio de una pandemia que no tiene, lamentablemente, por ahora, una resolución, hasta tanto no se consiga la vacuna para el COVID-19. En medio de todo ello, no conforme la administración estadounidense de cercar al pueblo de Venezuela en el acceso a medicina, alimentos, repito, gasolina, etcétera, la agarró también con el tema del acceso a canales televisivos, inclusive nacionales, que tenían la señal direccionada con DirecTV. Ustedes saben que hubo una instrucción, hubo una orden que dio el llamado Departamento del Tesoro y todo su satélite para que se retirara la señal, a pesar, como dije inicialmente, desde enero, febrero, marzo, ofrecían paquetes de venta, vamos a decir, de codificadores, de programas, inclusive, baratos, hicieron una especie de ofertas para que se diera una compra masiva o una suscripción masiva hacia esta empresa y de pronto, sin ningún tipo de negociación, acuerdo bilateral, retiraron la señal. Y eso, obviamente, es un delito aquí y en cualquier lugar del mundo. Es un delito. Un delito que tiene consecuencias de carácter penal. En este sentido, con respecto al cese de la actividad de esta empresa, Directivio en Venezuela, ocurrido el pasado 19 de mayo, hace menos de un mes, debemos informar que en los últimos días se inició un proceso penal en contra de sus representantes en el país. Existen elementos de convicción para presumir que tal acción fue concertada de manera ilegal por la Junta Directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela, en conjunto con su unidad de administración y operatividad. Esta última compuesta por tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, el gerente general Héctor José Rivero Olivares, el vicepresidente de operaciones Rodolfo Carrano Pugliese y el vicepresidente de estrategia y negocio Carlos José Villamizar Barrios. Todos responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de Directivi Venezuela ante el Estado venezolano representado por Conatel. La referida unidad de administración y operatividad de Directivi Venezuela debió solicitar autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico de conformidad con la concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico celebrada en fecha del 16 de enero del año 2018 y de acuerdo con la ley orgánica de telecomunicaciones en este caso se presume la existencia de daño moral a la colectividad por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra ocasionando la violación de derechos constitucionales colectivos y difusos en cuanto al acceso a la comunicación información y educación en un momento de emergencia como lo es el de la pandemia del COVID-19 en este sentido fue quebrantado el decreto presidencial número 4198 de fecha 12 de mayo del año 2020 mediante el cual se declara la prórroga del estado de alarma para atender la emergencia sanitaria por el virus COVID-19 que establece en su artículo 9 numeral 1 que no serán objeto de suspensión las empresas de servicios de telecomunicación asimismo transgredieron el artículo 15 numeral 10 de la ley orgánica de telecomunicaciones que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción adicionalmente se acredita el daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos ya que presuntamente fueron sorprendidos en su buena fe para el presunto provecho injusto de la transnacional directv donde incluso repito ofertaron a bajos precios etcétera durante todos estos meses la venta de codificadores aparte de una especie de paquete en donde si usted pagaba uno dos o tres meses le daban un precio entre comillas barato para la adquisición repito de esta señal o para la continuidad de la suscripción pero tenían este plan siniestro ya concertado hacía meses de dejar sin señal esta empresa a la población venezolana recordemos entonces que hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones de directv a precios cercanos a los 100 dólares todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión ilegal de esta empresa por estos motivos entonces el pasado 5 de junio fueron aprendidos los directivos antes mencionados por funcionarios del servicio bolivariano de inteligencia nacional SEBIN que actuó en este caso como órgano auxiliar del ministerio público el martes 8 de junio se llevó a cabo la audiencia de presentación de aprendido en la cual el ministerio público les imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real boicot desestabilización de la economía y asociación para delinquir siendo impuestos en este sentido y así fue acordado por el tribunal de la causa las respectivas medidas de privación de libertad cabe destacar que el ahora imputado Héctor José Rivero Olivares en su condición de gerente general de la mencionada empresa protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directivi Venezuela a finales del año 2019 lo que constituye uno de los indicios de que desde entonces se estaba preparando el cese de las operaciones pero de manera clandestina obviamente sin hacerlo de forma consensuada negociada acordada con el Estado venezolano para estafar a centenares de miles de personas en este sentido el Ministerio Público informa de estas acciones que siempre van a estar apegadas a la Constitución y a la ley para perseguir el crimen la delincuencia organizada y todos los delitos que atenten contra la paz republicana muchas gracias